Y este es el consentido de las blancas y las negras, AM y su garra musical. Mi gente está pidiendo que toque un charangón, mi flota está bailando, mi lindo charangón. Mi banda está cantando, mi rico charangón, mi barrio está gozando, gozando el charangón. Mi gente está pidiendo que toque un charangón, mi flota está bailando, mi lindo charangón. Mi banda está cantando, mi rico charangón, mi barrio está gozando, gozando el charangón. María toca y canta con Pablo y Gaspar, con Reina y con Lucía todos quieren bailar. Con Jorge todos gozan cuando no ven entrar, la garra ahora toca y todos a rumbear. Hoy por hoy y mañana por siempre tocando bonito, el consentido de las blancas y las negras. El es AM y su garra musical 100% catemaqueño, para ti con mucho cariño. María toca y canta con Pablo y Gaspar, con Reina y con Lucía todos quieren bailar. Con Jorge todos gozan cuando no ven entrar, la garra ahora toca y todos a rumbear. Y se va el sabor, a bailar y gozar, échale papá, échale papá con la garra musical, goza y baila. Gracias.